Hombre, que me hubieras visto y estaba como una loca diciéndome Oh, oh sí, soy una puta, se me va a sentir como una puta Y yo que le decía Oh sí, pero me la vas a desgastar, perra, ya, cósame, no me la acosas Habla, Punisher, yo solamente quería saber si... Punisher, yo solamente quería saber si tú... ¡Querías jugar con muñecos! ¡Gracias por ver el video!